A ver si dejas tu like cabrón o si no mato a este pendejo, eh... Soy la esposa de este cabrón X Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa, pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les voy a encontrar un nuevo video Y pues eso es lo chicos, en esta ocasión les voy a encontrar un nuevo video Sin nada menos, quiero chicos un servidor chicos Disponible para esta versión chicos de la 1.0.3 Ya saben que todos los servidores chicos quedaron desactualizados Se puede decir chicos, ya no funcionan los servidores No sé por qué chicos, pero realmente en esta actualización Quedaron inútiles chicos Y pues nada, en esta ocasión les voy a enseñar un servidor chicos El cual sigue funcionando, la verdad es una tremenda locura De que, o sea, todos los servidores quedaron afectados con esta actualización Y este servidor chicos no quedó afectado Los vamos a darle por acá Y pues tenemos aquí el Minecraft Edition Obviamente para agregar un servidor chicos Y esto es algo que pues quiero hacer un tutorial, un mini tutorial Para la gente nueva que vaya ingresando a esta comunidad Chicos, para agregar este servidor es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer es darle aquí en jugar chicos Ya que estés en tu Minecraft Pocket Edition obviamente Le das aquí en amigos Y aquí le hacen en añadir amigo Ah, te la quediste wey No, ahí no le van a dar chicos Lo que tienen que hacer es solamente darle al botoncito Que está a un lado de añadir amigos Y nos va a abrir esta interfaz chicos Para agregar servidores Aquí lo que vamos a hacer chicos Simplemente es poner Vamos a poner todo esto chicos Como pueden ver En dirección del servidor Tienen que poner Play.led.cc En el puerto del servidor Van a poner 1919132 Y pues el nombre Yo le pongo Pero pues ustedes Le pueden poner lo que ustedes quieran Yo en este caso así le pongo Y pues nada chicos Ya que hemos terminado acá A cargar chicos Como les digo Este es el único servidor Que está funcionando al momento Chicos Mucha gente me decía Android trae un servidor Que funcione Y pues el día de hoy Les vengo trayendo este servidor Que está funcionando Como pueden ver chicos Aquí hay fuego No se si esto Que esté pasando aquí Esto se va a descontrolar Ayuda Y la verdad Es de que este servidor chicos Para mi o sea Este servidor chicos Es el mejor de Skyward Que hay ahorita El MechUp Edition De los servidores más grandes Que existen chicos Y pues como les digo También chicos O sea el servidor Siempre está bien lleno Como les digo Es el único servidor Que está funcionando actualmente Como podemos ver por acá Tenemos el Surreal Games Que son los juegos del hambre Skyward Y también tenemos Build Battle Que la verdad Son modalidades bastante geniales Y pues como les digo chicos Para mi uno de los mejores servidores Chicos De acuerdo a optimización Y de capacidad chicos Porque ese servidor Está súper grande Yo diría chicos Que es el El Hypixel oculto Porque la verdad Sus mapas son muy parecidos Ustedes díganme Que piensan acá abajo chicos Y pues aquí en una partida Este servidor pues En sí O sea es uno de los mejorcitos De Minecraft Edition Más que le faltan muchas cosas Chicos en este servidor He encontrado uno que otro hacker O sea se me hace algo normal Aquí en Minecraft Edition Porque realmente Aquí en Minecraft Edition Comentenme ustedes Si se han encontrado hackers chicos Yo la verdad es de que No sé si tenga la suerte El imán de hackers Porque realmente Casi en todas las partidas Que juego Me encuentro hackers Incluso también En los live boa De cualquier servidor O sea no importa En que servidor estés Realmente hay mucho hacker Últimamente chicos Y pues nada Ya saben chicos Dejen su like Para seguir teniendo más servidores Y pues no olviden Suscribirse Para que no se las pierdan chicos Y pues le hice La troleada épica ¡Miren! ¡Lo troleé! ¡Lo troleé chicos! Deja su like Deja tu like Por ese troleo épico chicos No más servidores épicos De Minecraft Edition No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es el caso Que no están suscritos Este servidor sigue funcionando Para que lo utilicen Y para que puedan jugar aquí Al igual que también Para que ustedes puedan Si es el caso Que quieren jugar un ratillo chicos Puedan meterse al servidor Y bueno chicos Ya saben que la IP Pues ya saben que la vieron en el video Igual chicos Como pueden ver aquí ¡Oh! Me encontré un suscriptor Como pueden ver Y bueno chicos Como les digo Suscribanse al canal Para que no se pierdan Los próximos videos Y sin más que decir Les quería comentar De que no olviden dejar su like No olviden suscribirse chicos Para que no se pierdan Los próximos episodios De servidores de Minecraft Edition Y un montón de cositas Sobre Minecraft Edition Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Y adiós ¡Woo! Oh WTF WTF No me caigo ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition